¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al programa Un Minuto en la Historia Cruceña. Este es un espacio que hemos dedicado para que aprendamos todos aspectos importantes de nuestra historia. Vamos a una pequeñísima pausa y enseguida ya estamos con la información prometida. Cuando los primeros rayos de sol tocan las hojas y la tierra, miles de hombres y mujeres ya están trabajando en las granjas. Son productores que cuentan con la eficiencia de la tecnología plazón y sus servicios. Distribuidores exclusivos para Bolivia de productos de granjas para aves y cerdos. Corpag, llame al teléfono 763-33331. A la muerte del intrépido Capitán Ñuflo de Chávez, el Virrey del Perú, Don Francisco de Toledo, instruyó al sucesor de aquel, Don Juan Pérez de Zurita, para que pacifique toda la cordillera de los chiriguanos. Por constituir esto es un serio peligro para los habitantes de la ciudad de Charca. Para mejor ilustración y documentación, leeremos a continuación una parte de dicha autorización que dice Luego que salgáis de la provincia de los charcas, iréis a la parte que llaman la barrera, que es de vuestra gobernación. Y con la gente y servicio que allí os viene de la ciudad de Santa Cruz, Trabajaréis de echar de allí a los indios chiriguanáes y traer de paz a los indios naturales de aquella provincia, ofreciéndole amparo y defensa contra los indios chiriguanáes, sus enemigos y de quienes tantas vejaciones y daños han recibido. En otro párrafo del mismo documento dice Acabada la población de la barranca en forma que está dicha en el capítulo antes de éste, pasaréis a la provincia de Condorillo, río Parapetit, donde en la parte más cómoda que os pareciere, fundaréis otro pueblo de la manera y por orden que os mando, que estuviese de la población de la barranca en aquella parte. Y antes que entréis a la ciudad de La Plata y su comarca, para mayor verificación que yo tengo hecha y de las que por la real audiencia de los de Charca se han mandado a hacer, haréis información por anteescribano de los daños que los dichos chiriguanáes han hecho y hacen los indios naturales de Condorillo y la barranca. En la Casa del Campa, el servicio esmerado y la cordialidad es parte de nosotros. Quien aprecie el verdadero sabor, podrá deleitarse de nuestra exquisita y gran variedad de comida tradicional. Todo en un ambiente agradable, con naturaleza exuberante, donde disfrutará de la compañía, de la familia y amigos. Venga a la Casa del Campa, lo esperamos con los brazos abiertos. La Casa del Campa, el verdadero sabor cruceño. Así como la luz da la claridad que nos permite ver en ciertos lugares, también puede darnos la claridad para entender más del servicio de energía eléctrica. CRE es la encargada de llevar la luz hasta su hogar. Sin embargo, le aclaramos que aunque el costo de alumbrado público venga en la misma factura de luz, este servicio y la tasa cobrada dependen exclusivamente de la Honorable Alcaldía Municipal. Por tanto, para información acerca del servicio de energía eléctrica de su casa, llame a CRE. Y si es para su calle, avenida o plaza, llame a la alcaldía. ¡Clarísimo! ¿Cierto? CRE. 50 años de energía solidaria.